¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy os traigo un mazo Grixis que también usa huesitos Pero no el huesitos criatura que vimos el otro día en un vídeo muy reciente Sino huesitos, el encantamiento legendario Y es que se une al equipo huesitos Y se convierte en una carta muy interesante Por un mana negro, descarta una carta al rival Luego puede hacer perder vidas adicionales Jugando criaturas legendarias Pero lo importante no es eso Lo importante es que hace objetivo al jugador que tú quieras Generalmente al rival, ¿no? Y al hacer objetivo cometes un crimen Y cuando cometes un crimen en este mazo se disparan un montón de habilidades Este mazo es una auténtica pasada Es una maravilla Vi la idea por ahí y lo he creado yo con mis propias manos O sea, quiero decir, seguramente sea mejorable, sea optimizable De todas maneras es mi listado Debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar mi listado Para que lo podáis exportar a Magic Arena y podéis probarlo y jugarlo Ya digo que seguramente sea mejorable Pero me está yendo muy, pero que muy bien Estoy en diamante alto ya a puntito de llegar a Mítico Y estoy ganando prácticamente todas las partidas que juego con él Y básicamente, como digo Cuando entra una criatura legendaria en juego Se dispara el hacer perder una vida al rival Y eso le hace objetivo Y eso dispara un crimen Eso es un crimen Tú puedes pagar un maná adicional Mira las dos cartas del top Y una te la pones en tu mano Y la otra al cementerio O sea, que tienes un motor de robo de cartas bestial Con esta combinación de dos cartas De hecho, si tienes cuatro de maná y juegas la marquesa Con un huesitos en mesa No pasa nada Bueno, pagas uno y robas una carta extra Y eso a partir de ahí ya cada turno Una ventaja de cartas, como digo, absolutamente bestial Son legendarias casi todas las criaturas del mazo Entonces, si robas dos huesitos, ¿qué pasa? Pues que juegas otro ¿Qué más da? Y vas a quitar una carta de la mano al rival Siempre, ¿no? Bueno, pues a todo esto le vamos a sumar Alguna criatura que no es legendaria Pero que sí que tiene mucho sentido con el mazo Primero, el murciélago de las cavernas profundas Porque es otro Quita cartas muy bueno Es una criatura excepcional Además da unas poquitas vidas contra ciertos mazos Va a ser clave Para que haremos algunas de ellas Y no es legendaria, como os digo Pero va muy bien Si sales de primer turno huesitos De segundo turno murciélago Mermas mucho su mano Y luego ya a partir de ahí Pues ya vas jugando otras cosas Y luego otra carta que llamamos Que no es legendaria Pero que es que es dos por un automático Es el tastador de cadáveres Entra en juego Exile una criatura de un cementerio Tuyo o del rival Eso no importa Preferiblemente del rival Pero sí tiene que ser tuyo o tuyo Y la cuestión es que por tres Es un 3-3 Que te da una carta extra O sea, tienes una presencia en mesa Para atacar, para bloquear Y además una carta extra A elegir de entre tres Del top de tu mazo A partir de aquí Ya sí que todas las criaturas Son legendarias Y son una pasada Primera pasada Magda Maestra Acaparadora Ahora lo vais a ver en las partidas Pero es muy fácil Poner un dragón 4-4 Vuela prisa con ella La juegas Y si tienes ya en mesa El huesitos Automáticamente se dispara La habilidad del huesitos Según el equipo Haces objetivo al rival Y ya pones la primera ficha de tesoro O sea, tienes salidas de Mana huesitos Mana magda En el tercer turno Tienes 4 de mana Gracias a la ficha de tesoro de magda Si vuelves a hacer objetivo al rival En tu turno Y luego en su turno Porque solamente se dispara Una vez por turno la habilidad Pero puede ser una en tu turno Y otra en el turno del rival Vas a poner un montón de fichas de tesoro Muy rápidamente Con esta magda Luego tenemos también Badmir sangre fresca Es difícil llegar a ponerle 4 contadores 3 más 1 más 1 Es la carta Es la criatura que menos me convence del mazo Pero mira Por 2 de mana Es una legendaria Y crece muy rápidamente Realmente pasa a ser 3-3 4-4 De hecho Con el huesitos en mesa Es un 3-3 Según la juegas Y luego cada turno va a ir creciendo Pensad en tu turno Y en el turno del rival Si haces objetivo en tu turno Si haces objetivo en el turno del rival Vas a disparar muy fácilmente Que esto tenga 2-3 contadores Llegar a 4 contadores Yo no lo he conseguido He jugado bastantes partidas Y no lo he conseguido Pero vamos Es una carta ¿Por qué? Porque te la matan Te la matan antes Porque es demasiado peligrosa El caso es que esta carta Aunque sea de las más flojas del mazo Sigue siendo bastante buena Te la tienen que matar Y la cuestión es que el rival Tiene que matarte tus criaturas Porque si no Se van de las manos Esta se va de las manos Esta se va de las manos Esta se va de las manos Esta la tiene que matar Porque le ha quitado una carta Esta quizás sea la que menos ganas Tiene de matar el rival Pero no importa Porque esta te ha dado otra carta Entonces bueno Que no te la mata Pues pego de 3 en 3 ¿No? Más que todas las legendarias Intis en Escal del Sol Te da un poquito de manipulación De biblioteca Esa mejora en la mano La posibilidad de jugar Alguna carta exiliada con Inti Siempre que descartes carta Puedes jugar esa carta Hasta el final de tu próximo turno Y pone contadores Más 1, más 1 adicionales Ya sabes la combinación tan buena Con el murciélago ¿No? Hemos visto algunas partidas En otros vídeos Que he hecho aquí en el canal Jugar un murciélago Jugar Inti Y empezar a ponerle contadores Más 1, más 1 al murciélago Y comerte una monored A base de ganar 2, 3, 4 vidas Por turno ¿Verdad? Bueno Inti es muy bueno Es criatura legendaria Hace disparar el huesitos Y tiene una sinergia bastante buena En este mazo Y por último Un par de copias de Ertairo Suscitado Que es tu carta defensiva Contra hechizo O anticriaturas O planeswalkers Sí, el rival roba una carta Pero tú has puesto un 3-2 Es legendario A velocidad instantáneo Una carta muy buena Y que se viene aquí Al saco Al saco de las criaturas legendarias ¿Se podría meter el huesitos Legendario de coste 1? La criatura 1-1 Se podría meter Se podría hacer un hueco No sé Se podría quizás En lugar de llevar 4 4 4 4 Se podría hacer un huequito Al huesitos de coste 1 Que es legendario también Y no es nada malo Podría funcionar perfectamente Quizás se podría quitar Un tasador Un batmir Un inti Y una magda ¿Vale? Y una marquesa Venga Por no llevar 4 legendarias de cada una Pero a gusto del consumidor Y lo demás Anticriaturas Para frenar a los mazos rápidos Un par de destrizar 3 golpes a la garganta Y un triunfo amargo Son más que suficientes Porque las otras piezas del combo Bueno, el combo de la sinergia Son suficientemente buenas Como para valerse por sí mismas De cualquier otra amenaza Que se vaya a encontrar Enfrente de este mazo El pack de tierras Grixis Rojo, azul, negro Con su otawara O sea, ya sabéis Las tierras legendarias de Kamigawa De las cuales siempre merece la pena Llevar al menos una de ellas Takenuma Nos llevamos Shokenzan Llevamos una montaña, un pantano Y bueno, un montón de tierras Las tierras Grixis, por supuesto O sea, donde Shander Que nos van a ayudar mucho Para que la base de mana Funcione bien Con tanta tierra doble Y tanta tierra triple No vais a tener problemas Prácticamente nunca de mana Salvo alguna partida Que a lo mejor tenéis que salir Con tierra girada de primer turno Pero salvo eso Prácticamente ningún problema Vais a encontrar el mazo Es una pasada Es divertidísimo Y es muy bueno Garantizado Prometido para llegar a Mítico Muy bueno y excepcional Así que nada Ya sabéis Debajo del vídeo en la descripción Listado completo Para que no podáis exportar A Magic Arena Y vamos a jugar unas partiditas Bueno, vamos a por la primera partida En la cual sale el rival Salimos con tierra girada O tierra enderezada Para poder hacer destrizar huesitos Si robamos tierra enderezada La mano es brutal Huesitos Murciélago Bueno, cualquiera de las fugadas Sería muy buena Nos la vamos a quedar Y dependiendo de cómo salga Nuestro oponente Que por cierto Creo que ha hecho Mulligan Salimos con la costa O salimos con los acantilados Es decir, tierra girada O enderezada En función de lo que veamos Me tienta muchísimo Bueno, si robamos tierra Cambia completamente Todo el asunto Si robamos tierra enderezada ¿Vale? Rojo, verde Painland Y agitador cacofónico Uf, mazo súper molesto Bien Ya no lo veo tan claro Tenemos doble magda Tenemos el huesitos Tenemos el destrizar Podemos Es que hay que matar esto Lo antes posible Pero sabéis que Vamos con tierra girada Qué lástima Haber tenido una tierra enderezada Para el primer turno Y para el segundo turno Porque entonces habríamos hecho Destrizar más murciélago O huesitos Más murciélago O algo por el estilo Roja, blanca, verde Naya De hechizos Seguramente Y bueno Robamos la marquesa Jugamos tierra enderezada Y ahora sí Yo creo que vamos a hacer huesitos No es que solamente tenemos un mana negro Entonces tenemos que elegir muy bien Lo que vamos a hacer Quizás un Murciélago para aprovechar el mana Que tenemos sería buena idea Magda tampoco sería ninguna tontería No, pero vamos a Vamos a empezar con el murciélago A ver qué es lo que tiene en mano Y listo Si robamos tercera tierra enderezada Y hacemos por ejemplo Huesitos más magda Nos vamos a poner en buena posición O también podemos hacer Destrizar más magda O batmir O algo por el estilo Bueno ¿Qué es lo que vemos? Dopador, dopador, dopador Más 2 más 0 prisa El que da indestructible Antimaleficio Que es posiblemente Uno de los más molestos Y este otro Más 2 más 2 Y arrollar y destruir Artefactos No tenemos ¿Vale? Prisa o protección ¿Qué creéis que es más valioso En esta situación de la partida? Creo que voy a elegir el de prisa Que me parece que es un poquito mejor Que el de protección Porque seguramente Si él se lía a tirar hechizos Se va a gastar todo el mana Y vamos a poder destrizar algo ¿No? Vamos a ver Juega tercera tierra Tiene otra tierra más en mano La Sokenzan Y de punto en punto de daño Podríamos haber bloqueado Incluso a este agitador Él puede sacrificarlo También cuando quiera Para matarnos al murciélago De momento parece que no lo hace Y robamos tierra Pero entra girada Bien ¿Cuánto dolor vamos a provocar En nuestro oponente? Si hacemos el huesitos Poco yo creo Vamos simplemente a atacar Como sabemos que no tiene Mucha cosa aquí el oponente Vamos a jugar una magda Muy valiente El badmir también es tentador Y jugamos tierra girada Y el siguiente turno Ya sí El siguiente turno es nuestro Entre huesitos Destrizar Badmir Ya veremos que es lo que hacemos Yo creo que ya nos escapamos Yo creo que ya Se la liamos bastante al rival Juega su cuarta tierra Sabemos que tiene dos dopadores Y una carta desconocida Y empieza a dopar Venga va Empieza el espectáculo Esta aura Es la primera vez que la veo Más dos más uno sin más Por un mana rojo La verdad es que Proporción no es mala Por un solo mana rojo Y ya no ataca Vale Bien Nosotros Tenemos que tomarnoslo Yo creo que Ojo Ojo al inti Este inti Si nos da una tierra Sería brutal Pero nada Yo creo que es mejor Descartar una carta de la mano De hecho Vamos a empezar Simplemente atacando Con huesitos Y la cuestión Si vamos con el badmir Vamos a ver Vamos a hacer que se descarte Una de las dos cartas Que le quedan en la mano Y si Yo creo que el badmir Es una buena opción Da igual el orden Porque como solamente Se disparan una vez Ya lo sabéis Pues 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 daría igual Un solo jugador A mi no hace falta Que me hagas objetivo Que se descarte él Magda nos pone Una ficha de tesoro Vale Vamos a jugar el badmir Para tener esa presencia En mesa Y que gane contadores Más uno Más uno Ambas habilidades Solo se disparan Una vez por turno Por eso el orden Daba igual Y bueno Con 20 vidas El agitador cacofónico Es peligrosillo Y de hecho Ahora fijaos Con una carta Que tiene en mano Nada más Aunque se robase Un virtuoso iluminador Que le hemos quitado Del top del mazo O un No tiene ninguna opción O el pollito Le iba a dar Absolutamente igual Bueno Vamos con la segunda partida Salimos nosotros La mano La mano yo creo que es peor Que la de la partida Anterior No tenemos ni Anticriaturas Ni tenemos formas De disparar crímenes Pero bueno Saliendo Y con las tierras adecuadas Creo que es una mano Que nos debemos quedar ¿No? Tiraremos el badmir Ahí como baiteo Y luego magda Pues ya entrará Más adelante Posiblemente el badmir Pues vaya a morir fácilmente Y luego el tasador De cadáveres Nos da un poquito De ventaja de cartas Y la apuesta de magda La dejaremos para más adelante ¿Vale? Mono red agro Kumano contra kakazán A ver Es posible que juegue Un segundo color Porque no me lo puedo creer Y me robo esto En el segundo turno Esa es la suerte Con la que estamos jugando Aquí hoy Es terrible Esa mala suerte Bueno Vamos a jugar El badmir Como os comentaba Y magda Ya para el siguiente turno Porque si se muere alguien Prefiero que se muera El badmir antes que magda Que nos va a dar Mucha más ventaja Mucha más contundencia Y sobre todo ese impulso Con las fichas de tesoro Que podemos gastar en mana O en poner un dragón 4-4 vuelaprisa Que no está mal Sacrificando esas tres fichas De tesoro Además le habrá descolocado Un poco al rival Que salgamos con badmir Puede pensar que somos Un mazo de forajidos random Un mazo de vampiros Pero no Somos una evolución De todo eso Sabía que iba a morir De acuerdo Se ha gastado ahí En su turno La descarga de rayos Un poco a lo loco ¿Verdad? Bueno pues Antes de darle más información Aquí al oponente Le voy a tirar el huesitos A la cara Que se descarte una carta De la mano Y tenemos un pequeño problema Y es que el siguiente turno Esto entra con prisa Y no vamos a poder bloquearlo Con magda Ese es un pequeño problema Pero bueno Ya veremos que hacemos En un futuro Se descarta tierra Vamos con esta magda Que nos va a dar Una ficha de tesoro adicional Y el siguiente turno Entre Inti Tasador Magda Pichas de tesoro Por doquier Yo creo que el tasador Es la jugada El siguiente turno Más que nada por bloquear Podemos incluso bloquear A su grabado Ahora mismo con magda Para minimizar Las pérdidas de vidas Al máximo Vamos a ver Qué es lo que hace Lanza veloz Del monasterio Si tiene una furia monstruosa Nos vamos un poquito al hoyo No Descarga de rayos Bueno Dentro de lo que cabe Podría haber sido peor Yo contaba con que esa magda Posiblemente iba a morir Es el turno Del tasador de cadáveres A ver si nos da un buen Anticriaturas Estaría Estaría bastante bien Exiliamos De nuestro cementerio Badmir es la única Criatura que había En los cementerios Hasta este momento Y ojo Murciélago Golpe la garganta O Badmir Wow Las tres son buenísimas Anticriaturas Quita cartas ¿Qué tendrá en mano? Si tiene una montaña El murciélago es bastante flojo Yo creo que voy a Voy a apostar por el murciélago Que luego tiene vínculo vital Y molesta un montón Vamos a por él Gastamos la ficha de tesoro Que para eso es Y venga A ver si pescamos algo bueno De su mano Lo que sea Que no solo montaña Por favor No está mal Vale No está mal Un quebrantacódigos fugitivos Sabemos que no tiene nada Así que el bloqueo Con el tasador de cadáveres Es obvio Y luego ya el siguiente turno Con Inti Le empezamos a meter Contradores al murciélago Nos descartamos la tierra Vamos con Inti Como os decía Y vamos a atacar Bueno, sí, por supuesto Huesitos se dispara Siempre que entra Una criatura legendaria Bajo nuestro control Atacamos con el murciélago Que bueno es el murciélago Poco se habla De lo bueno que es Me descarto la Painland No quiero ver Painlands En mi lado de la mesa Contador más uno Más uno al murciélago Y nos da una cartita Tan mala como una tierra Que además entraría A girar este turno Pero bueno Vamos a aprovecharla No hemos perdido carta Al menos con este Inti Y el rival se nos rinde Uy, este mazo Frena mucho a esos mazos Bueno, otra partida En la cual nosotros salimos Y... Una mano sin anticriaturas Pero bueno Es lo que hay Las cartas son buenas Las tierras son buenas Nos la vamos a quedar Y bueno Seguramente nos vaya a matar Nuestra primera jugada Ya sea Magda o sea Inti Y luego ya empezaremos A sacar ventaja de cartas De los tasadores de cadáveres Parece que en este caso Sí que nos enfrentamos 100% seguro Real, no fake A una monoreth agro Sin historias Sin... Posiblemente sin Sin creídos de los Tirogracil Ni dopadores Ni cosas de ese estilo Vamos a comenzar Con quién queréis Que nos mate Inti o Magda Una de las otras Nos la va a matar ¿Vale? O sea Jugamos la que juguemos Entonces yo creo que Para empezar Voy a jugar Magda Venga va Magda prefiero Que me sobreviva Inti Para luego poder Descartar Robar cartas Y... Bueno más que robar Es jugar desde el exilio Pero ya lo entendéis Y el siguiente turno El tercer turno Viene el tasador de cadáveres Seguramente Un dañito que nos comemos Furia monstruosa Que nos comemos ¿No? Jugar con fuego a Magda ¿De acuerdo? ¿Vale? Si solamente pillamos un... Ahí sí que tenía La furia monstruosa Necesitamos un Anticriaturas Para matar un poquito De esa cosa ¿No? Vale Mal Mala cosa Habernos robado Justo el huesito Después Cuatro cartas en mano Tiene Para aquí tenemos que apostar O bien por Inti Más huesitos Que es una buena jugada O con el tasador de cadáveres Encontrar anticriaturas Creo que es más importante Encontrar ya Un anticriaturas Para poder matar al pollito Y tener un buen bloqueador En mesa Seguimos sin tener Dicho anticriaturas Pero el murciélago Nos sirve Siguiente turno Podemos hacer Inti más murciélago O huesitos Más otro tasador de cadáveres Ahora veremos En función de lo que el rival haga Bajamos a 13 de vida Ya no me gusta Tener tan poquitas vidas El murciélago Puede ser bastante clave En esta partida Y anticriaturas Apareció Vale Buenas noticias Entonces Se ha quedado enderezado Tiene cuatro cartas en mano O sea Si juego el murciélago El murciélago va a morir Estoy casi seguro de ello Creo que voy a jugar Simplemente Inti Vamos a jugar tierra de turno Por cierto Voy a atacar Porque soy muy valiente No voy a atacar No soy tan valiente Y jugamos Inti Y nos quedamos enderezados Para hacer golpe a la garganta Sobre el pollito del fénix Y ya el siguiente turno Ya si podemos plantearnos Hacer murciélago Es que creo que todavía Pensaba que tenía chispas en mano Y que nos iba a matar Fácilmente Fácilmente el murciélago Y por eso no lo he jugado Y dos bloqueadores Pensé que se iban a gastar Las chispas Y los dos bloqueadores O algo por el estilo Para poder atacar Y luego ya jugábamos el murciélago Pero no Ni una cosa ni otra Descarga de rayos Ahora Sobre Inti De acuerdo Vale bien Entonces ¿Con qué continuamos? Mira yo creo que voy a Voy a atacar De tres Es un poquito arriesgado Pero vamos a jugar Un segundo Tasador de cadáveres Sin perder vidas Con las Painlands Le vamos a exigir El pollito del fénix Vale Por cierto además Una pequeña ventaja De este tasador Y un Batmir O una Magda Ambas cartas Son muy interesantes De hecho Batmir posiblemente Sea más interesante Llegados a este punto Porque puede llegar A ganar vínculo vital Es un poco lento Y eso Pero no es imposible Cuatro turnos Son muchos turnos Voy a quedarme con Magda Que puede ser una win condition Y además No perdemos vida El murciélago No lo podemos jugar No tenemos mana negro Además Así que Así que da igual Y vamos con otra Magda más Venga va Espero no haberme equivocado Al haberme quedado con Magda Vale Se está gastando Todas las chispas En mis criaturas De hecho Ha hecho ya Dos y tres Cinco y tres Ocho daños A mis criaturas Y ha perdido Pues un poco En parte por ello Bueno pues Volvemos a salir Y creo que es La mejor mano Que hemos robado Hasta el momento Tenemos Salida de mana Huesitos Segundo turno Magda Tercer turno Marquesa O sea Es decir Toda la posible ventaja De cartas Que puede obtener este mazo La tenemos en la mano inicial Así que Una mano casi perfecta En la cual vamos a poder Disfrutar De todo lo que es capaz De hacer este mazo Es un poco el sueño De Dream Y es de lo que Es la razón Para haber creado Este mazo Con huesitos Y con Magda Y con sobre todo La marquesa Por la ventaja De cartas A largo plazo Absurda Que puede llegar A tener el mazo Porque el mazo Se podría montar Sin azul Sin azul Si lo pensáis Quitas Quitas el azul Quitas la marquesa Y quitas las cartas azules Que puedas llevar Quitarías el tesoro De cadáveres El Ertai Pero se podría dejar En una roja negra Disruptiva Muy potente Juguemos contra Boros Con Vogue Posiblemente Se ha descartado Un conejito Antes Y Nos faltaría una tierra Con una tierra Seríamos mucho más felices Que ahora Ahora la cuestión es Si queremos jugar a Magda Para empezar a poner Fichas de tesoro Tempraneras Y poder jugar a la marquesa El siguiente turno O si jugamos el murciélago Le quitamos una buena carta De la mano Me la voy a jugar un poquito Voy a hacer Magda Porque Esa ficha de tesoro La necesitamos Dado que solo tenemos Dos tierras en mesa Y nos faltaría Como el tercer maná Para desarrollar Un poquito más la partida Vale Ahí está la ficha de tesoro Si robamos tierra Podemos hacer marquesa Y robar carta O bien Podemos hacer Murciélago Más huesitos Otra vez O algo por el estilo Y bueno Castigar muchísimo su mano ¿Verdad? Vale Activa la habilidad De la defensora Del cielo interior ¿De acuerdo? Con lo cual es un Dos, tres Adivina uno Y la tira para abajo Y Si juega carta Desde la mano Uff Demolición jugiosa Le podemos quitar Las dos cartas Que le quedan en mano Activa de nuevo La defensora Por cierto Esta criatura Hay que matarla Lo antes posible Antes de que se nos vaya Mucho de las manos Creo que voy a guardar La Magda Para bloquear Esta destrizar Ya no llega Para la defensora Lástima Una lástima Pero es así La vida Y Le vamos a quitar Las últimas cartas Que le quedan en la mano Vamos a ver Qué es lo que tiene Inspector Novato Pues mira Viendo que la última Carta de su mano Es una tierra Podríamos quitársela O no quitársela Y ahí la cuestión Lo digo por conservar La ficha de tesoro Creo que va a ser Más interesante Conservar la ficha de tesoro Y voy a dejar la Magda Para bloquear Para no perder Demasiadas vidas Para que no ataque Libremente Con sus cuatro criaturas Que pegan de uno en uno El haberle dejado Tierra en manos Significa que va a llegar A tres tierras Si se lo hubiésemos quitado Estaríamos también Denegando un poco Su maná Pero bueno Nada te indica Nada te asegura Que por haber hecho eso Ya cuatro o cinco Vuelas de gilancia Necesitamos encontrar Eso sí Un anticriaturas Para matar la defensora Del cielo interior Antes de que sea Demasiado problemática La cuestión Es que posiblemente El siguiente No pasa nada Nos podemos comer El ataque Podemos incluso bloquear Con el murciélago Si queremos más adelante Si lo vemos un poco complicado Y bueno A ver si robamos algo Que haga objetivo Sin más No Nos hemos robado Todas las Magdas Del mazo Podríamos jugar Una Magda Simplemente Para que se dispare La habilidad Aunque yo creo Que quizás es mejor El huesito Es verdad Se dispara la habilidad Ponemos tercera ficha De tesoro Gastamos la ficha A ver Es que el problema Evidentemente Es que necesitamos Encontrar tierras Y anticriaturas Para matar Esa defensora Ese es el problema Le vamos a quitar La carta de la mano Que puede ser Unos refuerzos decididos Pues pueden ser Pero podemos bloquearlos Incursora cátara Artefacto de encantamiento Destruye Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Nos puede romper El huesito Bueno Pues que lo haga Nos quedamos Uno de ellos O sea que perderemos La posibilidad De andar disparando Habilidades Todo el rato Tercera ficha De tesoro Y Voy a echar de menos Las fichas de tesoro Cuando no las tengamos Es que nos hemos robado Tres magdas Si estas tres magdas Hubiesen sido tierras Estas dos magdas Fuesen tierras O al menos una de ellas Vamos a poner un dragón Vale Yo creo En mesa igualmente Espero no acabar Arrepintiéndome demasiado Activamos la habilidad Venga va Muy mala suerte Sería que no ganásemos Esta partida Con toda la crema Que nos hemos robado Si que es por cierto Que con la incursora Nos puede matar El huesito De acuerdo Pero bueno Dejamos el bloqueador Para que no se nos vaya Demasiado de las manos Aquí el rival Espero Tengo la confianza De que acabemos robando Un anticriaturas Para esta defensora Tenemos un bloqueo Grappis con el murciélago Más adelante Bajamos a 11 de vida No me importa Que recupere Lógicamente El inspector novato No va a cambiar Prácticamente nada La cosa Y podemos también Hacer doble block Con doble dragón ¿Qué está pasando Esta partida? Fijaos Que triste es la vida Que triste es nuestra vida Que tenemos que andar Jugando una segunda magda Solo para poner Ficha de tesoro Y tener manás suficiente Para hacer quizás Tasador de cadáveres El siguiente turno O podemos Podemos intentar El siguiente turno Llegar a tener Tres fichas de tesoro De momento Bueno Si ataca con todo Y roba un reclutador De inmoderno Y ataca con todo Nos podría llegar A ganar la partida Parece que no es el caso Estamos en un punto En el que merece la pena Empezar a bloquear A la defensora Del cilintero Para no bajar tantísimo Nuestras vidas Parece que no va a atacar Con lo demás Dependemos muchísimo De robar aquí Un anticriaturas Demasiado Vamos a bloquear Que recupere un inspector Tornobato Y lo juegue Si le hace feliz No pasa nada Y lo juega Si robamos un anticriaturas Justo ahora Para la defensora Llevamos muchísimas Anticriaturas Si miramos nuestro tracker Favorito Antapet.gyi Enlace debajo del vídeo En la descripción Vemos que tenemos Triunfo a Margo Que tenemos Golpe a la Garganta Tampoco tenemos tantísimos Ertai Nos podría valer Tampoco tenemos tantísimos Que nos pudiesen valer Hemos robado un huesito Podemos chumbloquear Con el dragón A la defensora Tampoco moriríamos Este turno Le queda una carta en mano Que le podemos descartar Con el huesito Eso es lo que quiero decir Pero tal y como está el patio Podemos hacer tasador Encontrar una tierra Voy a hacer el tasador Encontrar una tierra Y jugar nada O sea Tenemos que bloquear Con el dragón A la defensora Y aún así Casi es letal Simplemente atacando Con todo Vamos a ver Si nos da el removal Justo ahora el tasador Estaría bonito Sería bellísimo Lo bueno Claro Al hacer objetivo A su cementerio Ponemos ficha de tesoro Que no había caído en ello Y no robamos No robamos Anticriaturas Tampoco en esta Tenemos unos cuantos Tampoco es que sean pocos Una carta en mano Se la podemos quitar Con huesitos O podemos hacer destrizar Sobre alguna de las criaturas Con las que nos pueda llegar A atacar ahora Voy a esperar A su turno Y hacemos un destrizar Sobre la Inclusora cátara O algo por el estilo No podemos atacar Lógicamente Y en su turno Para poner otra ficha de tesoro Hago el destrizar Vale Dejamos que robe Es que solamente pones ficha de tesoro Una vez por turno Por eso no lo he hecho ahora En respuesta De matar la incursora cátara No nos iba a haber aportado nada O sea Tenemos que bloquear aquí Tenemos que bloquear A dos de las que pegar uno Y matar la incursora Que sacrificará Para matarnos Para rompernos el huesito Y nosotros Bueno Como tenemos otros Pues tampoco pasa nada Atacar ya con todo Efectivamente Aquí el rival Valiente Ya ataca con todo Bloqueamos aquí Bloqueamos ahí Bloqueamos acá Vale No creo que tenga Ningún tipo de instantáneo Le matamos la incursora cátara Dependemos de Topdequearnos Un anticriaturas Bueno Aunque podemos hacer objetivo Y poner otro dragón Para seguir bloqueando A la defensoración interior Pero nos quedamos Con muy poquitas vidas Ahora verdad Nos quedamos con Seis o siete vidas Seis vidas Creo que son las cuales No lo he contado exactamente Veis en respuesta Ah Nos sacrifica Nos rompe la ficha de tesoro Vale Pensé que rompería el huesito Pues acertado Porque teníamos otro Y que robamos Otra marquesa Pero no robamos El anticriaturas Que necesitábamos Hace mucho tiempo Si juego Magda Se dispara su habilidad Pero solo ponemos Una ficha de tesoro Ah espérate Pero si podemos hacer eso Podemos hacer Huesitos Si Para que esta Magda Ponga una ficha de tesoro Y luego Con la otra Magda Ponemos otra ficha de tesoro Porque solamente Es una vez por turno Con cada una de ellas Vale Entonces Voy a No no Bueno por poder Voy a atacar con esta Magda A ver si el rival Se atreve a bloquear No creo que bloquee Porque Andy se ha hecho de vida Sería un poco extraño No bloquea a su valiente Si Queremos poner una segunda Magda Nos quedamos con la que está enderezada Dispara su habilidad Y ponemos una tercera Ficha de tesoro Con la cual Ya no ni ya Ponemos El dragón en mesa Y podemos bloquear Un turnito más Nos quedan 6 de vida Por tanto No estamos muertos Todavía este turno Salvo que robe Un recrutor de Imodane Un caballero de Rantedeo Si ya sería casi el final O algo por el estilo O un caso El caso este Que con el cual Nos mataría el dragón También le valdría La verdad es que tiene un montón de outs Y sigue adivinando Sin atacar Bueno Lo mismo sin atacar Atacando pero poquito a poco Pues nada Otro bloqueito por aquí A ver si nos topdeckeamos Un anticriaturas Sería muy bonito Robarnos un anticriaturas Y matar a la defensora Por fin Después de 400 turnos Pues no Nos hemos robado un Batmeer Y no nos sirve La verdad es que Terrible partida Bueno Nos vamos a rendir Y vamos a Vamos a concluir aquí El vídeo Que se ha hecho una partida Muy larga Este mazo Es muy bueno Creo que se puede Purir Se puede retocar La versión que estoy jugando Es una versión Modificada por mí Lo he visto por ahí En algún torneo En Magic Online Una liga que había hecho 5-0 Me llamó mucho la atención Lo he retocado Lo he ajustado Y creo que está bastante bien Para el Best of One De Magic Arena Esta última partida Como veis Creo que la podríamos Agarrar con un poquitito Más de suerte Pero en las otras Pues hemos ido Bastante bien El mazo va muy bien Contra Control Porque tienes muchos Quitacartas Va bien contra Midrange Porque te da tiempo A montar tu chiringuito De ventaja de cartas A tope Y va bien contra Agro Porque tiene formas De ganar vidas Y muchos anticriaturas Y mucha ventaja de cartas Así que bueno Un mazo muy recomendado Para llegar a Mítico Y que bueno Me ha encantado Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!